Hey que rollo patos yo soy Matre y como pueden ver en el titulo del video este es un tutorial para como instalar el paquete de mobs y el mapa para que no tengan dificultades en caso de que se les dificulte algo Bueno lo primero que nada se tienen que descargar el forge este es el que yo uso de hecho lo tuve que descargar porque en esta computadora como no es con la que yo grabo la que grabo esta aqui y esta es la laptop practicamente tuve que descargar, descargue minecraft y todo y bueno lo primero que tenemos que hacer es obviamente descargar el paquete de mobs y como pueden ver aqui esta el video todavia no se publica se va a publicar dentro de unas horitas creo que dentro de unas dos horas bueno aqui esta ya en la descripcion por un enlace a mega que se lo van a descargar y pues ahorita en lo que se descarga como pueden ver ahí va iniciando pesa 84 casi 85 megas y en lo que se descarga ahorita regresamos bueno patos como pueden ver ya vale hecho en 90 y tantos por ciento y ya va a acabar y ahorita que acabe nos va a dejar un archivo borrar que ahorita que ahorita nos vamos a ya se descargo como pueden ver aqui esta y nos vamos a dirigir a lo que bueno yo estoy utilizando el google chrome y si estamos usando moxila pues ya saben se va en su carpeta de descargas y a ver ahi esta ahi esta es esta aqui esta el paquete de mobs no se si quieren extraerlos aqui pero yo os lo recomiendo que aqui en el escritorio mas facil de que se muevan uno lo tengan todo rapido y les va a dejar este archivo borrar y lo primero que tenemos que hacer es extraerlo aqui no tiene ningun virus no saben pueden confiar en mi no tiene ningun virus ni nada se va a extraer demasiado rapido y aqui ojo les voy a dejar estas dos carpetas estas dos carpetas este que se llama el mundo de mods este es el mapa ok y este que se llama a prueba de mods por eso practicamente estoy haciendo este video porque aqui estan los cruzando todos los mods y lo que tenemos que hacer es irnos vamos a nuestra carpeta .minecraft que aqui yo la tengo pre terminada si ustedes no saben donde esta ya saben es appdata y se van y a ver bueno en caso de que no sepan como como irse a la carpeta de appdata se dan aqui yo tengo windows 8 practicamente para las otras debe ser igual en su buscador aqui le ponen borran esto y le pueden poner paréntesis digo %appdata % y aqui les va a dar todas sus carpetas y en la que dice a .minecraft aqui ya esta ya no mas lo ponen aqui para favoritos o no se y a ver se van primero que nada a la carpeta de saves aqui como pueden ver no no es el mundo nuevo este mundo de mods lo podemos copiar lo podemos cortar como sea agarramos lo pegamos y en lo que se pasa que prácticamente creo que la el mapa pesa mas que los mods y luego se van a su carpeta de mods que si no la tienen como por ejemplo yo ya los tengo aqui porque prácticamente ya estaba calandolos porque no sabia si la laptop los iba a aguantar pero yo los voy a borrar y se van aqui a su carpeta de aprueba de mods podemos control e para seleccionar todos podemos copiar cerramos nos vamos a nuestra carpeta de .minecraft y aqui los pegamos y ya estan todos los mods pegados y prácticamente ya estaria listo no tienen que hacer ya absolutamente nada ahi estaria su paquete de mods y vamos a arrancar lo que viene siendo minecraft si tienen minecraft pirata por ejemplo yo tengo este minecraft pirata que esta aqui si tiene minecraft pirata o minecraft original aquí en premium pues se va a arrancar todos modos no tiene ningun problema y prácticamente ya estaria todo el pack completo vamos a cerrar ya ahora si esto y ahi estaria ya el video a lo mejor en un ratito ya esta espero que la luz aqui atras no les estorbe es mi primera bueno no mi primer video que hago con con camara que creo que ya tenia uno antes no lo se pero bueno x x ya vamos a esperar a que termine de cargar esta chucha y aqui van a tener que iniciar sesion con su sesion que tenga instalado force como pueden ver aqui tengo force tengo el perfil del matador x y bueno tiene que ser para 1.6.4 ojo tiene que ser para la 1.6.4 porque todos los mods estan descargados para esa version le ponemos play y en lo que inicia a lo mejor se va a tardar poquito porque los corte y los voy a pegar minecraft va a decir que no responde no se siempre inicia asi y esta laptop a mi se me hace que ya la voy a empezar a usar mas porque me he dado me di cuenta que en la laptop puedo hacer live streams porque aqui se me jala el open broadcaster como pueden ver aqui esta el open broadcaster y aqui vamos a iniciar ya lo que no siendo el de este de juego porque hmm déjenme esta camara la hago un poquito mas chiquita ok tarda demasiado what what a ver vamos a cerrar es que esta madre esta prácticamente esta no responde y aqui la camara no se porque no la puedo cambiar hmm pero bueno lo bueno es que sigue grabando y a ver ehhh si ya me hicimos que voy a tener que usar ya la laptop mas porque en esta si puedo hacer live stream aqui si me sirve el open broadcaster y no se podríamos aventarnos unos ahi esta ya esta jalando podemos aventarnos unos unos este live streams de minecraft o no se a ver ahora si la camara le quiero hacer un poquito mas chiquita a ver porque no me deja hacer mas chiquita a ver ahi esta me deja hacerlo mas chiquita no creo que sea tan grande what the fuck y a ver ahora si nos vamos a multijugador aqui esta bueno este mundo ya lo habia creado yo pero he terminado y nos vamos a el mundo de mods lo cargamos iniciar juego en lo que carga en lo que carga pues no se bueno ustedes ponganme en los comentarios si quieren que haga no se live streams aqui en de minecraft lo sobre es que sean de minecraft o de otro juego no se es que la computadora de esta laptop no me agarra a juegos tan pesados y este tienen que hacer juegos por eso tengo la de escritorio pero en la de escritorio no puedo hacer live streams porque esta la laptop tiene creo que una tarjeta de video que es ADM no se cual y la computadora de escritorio es un prácticamente es la que trae intel la que tiene la tarjeta madre por default y bueno aqui ya esta el paquete de mods prácticamente como se quedo en el capitulo que acaban de ver en el capitulo 18 creo ahi esta mi ahora si que fue mi ultima muerte prácticamente hasta como lo deje como pueden ver aqui esta si le sale esto no le sale aqui lo de lo de creativo y todo esto se van aqui opciones inventario aqui en el global y con el click este click derecho le dan aqui y le ponen back back y ya les va a salir porque si yo tambien me cae es como que WTF porque no sale y ya saben para aqui abajo híjole creo que no hay audio del juego eh por lo que veo y a ver que aqui esta un poco hardcore la cosa y al parecer si me jala bien aqui el paquete de mods de mods y lo tengo normal y a ver cuanto fp se me corre a 20 pues esta bien esta casi igual que la de la la de escritorio y a esta no le tengo agregada a ram pero bueno como pueden ver aqui ya estoy en el mundo asi que bueno esto practicamente seria todo ya seria todo su paquete de mods y bueno queda que decirles que pasen por el canal y si les gusta su contenido suscribanse y hasta otra bye nos vemos bye matos hasta otra y 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